Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Héctor Muñoz, resido actualmente en la hermosísima población de Santander, Villa Nueva, y quiero hacer una invitación muy, pero muy especial a nuestra juventud colombiana para que no olvidemos nuestro folclor nacional, para que no olvidemos nuestros saberes ancestrales. Para eso, los quiero invitar a escuchar una de las canciones emblemáticas de nuestro folclor. La compuso el maestro José Alejandro Morales, natural del Socorro en Santander, Pueblito Viejo, uno de los valses emblemáticos de nuestra querida Colombia. La consentida colgada del cielo, Como un farolito que puso mi tío, Para que anubraran las noches calladas, De este pueblo viejo de mi corazón. La consentida colgada del cielo, Como un farolito que puso mi tío, Para que anubraran las noches calladas, De este pueblo viejo de mi corazón. Pueblito de mis cubitas, De casas pequeñitas, Por tus calles tarantinas, Por río y juventud. En ti aprendí a querer por la primera vez, Y nunca me enseñaste lo que es la ingratitud. Hoy que vuelvo a tus lugares, Trayendo mis cantares, Y con el alma enferma de tanto padecer, Quiero pueblito viejo morir aquí en tu suelo, Bajo la luz del cielo que un día me vio nacer. Hoy que vuelvo a tus lugares, Trayendo mis cantares, Y con el alma enferma de tanto padecer, Quiero pueblito viejo morir aquí en tu suelo, Bajo la luz del cielo que un día me vio nacer. Gracias.